Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿sí? Vamos a hacerlo, voy a hacer lo siguiente Creo que todavía no leí ninguna pregunta Pero, si venimos acá, por ejemplo, y nos fijamos la fecha que es Estamos viendo que estamos a 27 del 11, ¿sí? Recordemos que la temporada se acaba el 30 del 11, o sea, el último día de noviembre Por cierto, si se preguntan, sí, estuve haciendo, aprovechando el más 10% con los NPCs y los mapas nuevos ¿Sí? Para sacar algo más de perlas O sea, perlas no, necesariamente perlas, pero sí Zafanad, Yulón, porque, bueno, están viendo 700 Yulón, ¿sí? 444 Zafanad Entonces es como que el más 10% es más, siento que es más rentable Si bien tienen entre 20 y 25 millones de vida casi la mayoría de NPCs en estos mapas Pero me parece que es más rentable que usar el más 10% en estos mapas, ¿sí? Al menos en estos que nos pagan más de 10 monedas Yulón ¿Por qué? Más de 10 Zafanad O que en estos que ni siquiera nos pagan 10 Yulón los NPCs ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si voy con el más 10% a esta región, sí, vamos a sacar el 10% más de experiencia Que es lo único que supera los 10 puntos por NPCs Con lo cual el 10% afecta, ¿sí? Porque, o sea, tengamos en cuenta El 10% de 10 monedas Yulón Son 11, entonces nos dan 11 Pero si hago un NPC que nos da 5 y 4 o 5 y 5 en dos veces No nos van a dar 11 monedas Yulón Nos van a dar 5 y 5, ¿sí? El más 10% en ese caso no afecta Entonces por eso dije, bueno Tengo el más 10%, me pongo una horita a hacer NPCs por acá Total, ya sabemos cómo es hacer NPCs en esta región Es bastante sencillo, te vas moviendo de a poquitito Y es como hacer un mapa bono, ¿sí? Ya eso creo que lo saben Y si no, creo que ya les hice un video aprovechando el más 10% Haciendo los NPCs del mapa 48.3 Creo que eran las aletas del caos Que básicamente saqué 40.000 Yulón en una hora En una hora, o sea Pero en fin, como les dije En este video lo que voy a hacer va a ser reclamar Lo que viene por defecto, ¿sí? Que lo que viene por defecto sería Esto, 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 ¿sí? Lo que se va habilitando con estas tarjetitas Que están acá ocultas No lo voy a... No lo pienso reclamar O sea, no pienso gastar las llaves del esfuerzo en este video, ¿sí? Voy a esperar... Voy a tomarme uno o dos días Recuerden que esto lo estoy grabando el... Perdón El... no, acá el chat no Lo estoy grabando el 27 del 11 O sea, ya es... En Europa estamos a 4 minutos de que sea 28 del 11, ¿sí? Dos días quedan para que se acabe la temporada Probablemente el 29 publique el otro video, ¿sí? O probablemente lo haga el 29 el otro video Así que... Ojo Yo les diría... Que... que apuren Me dijeron... Me recomendaron que esto lo haga en la Atlantia ¿Por qué en la Atlantia? ¿Sí? De hecho, vamos a ir a la Atlantia ¿Por qué me recomendaron que lo haga en la Atlantia? No, no lo... Que no sé si hacerlo en la Atlantia, Pandu Porque me dijo Si lo haces en la Atlantia Las afanadas que sacas acá te cuentan para la Atlantia No me acuerdo ahora, si hay trofeo que... O sea, perdón Las afanadas de acá te cuentan Para el trofeo Tengo entendido Al menos es la teoría que me dio él Porque estoy obteniendo afanadas, ¿sí? Igual tampoco es que obtenga nada O sea, no obtengo demasiado Si hubiese comprado el pase de batalla ¿Sí? O el season pass O el pase de temporada, perdón Acá tendría 500 oricalcos, ¿sí? 500 oricalcos por cada cosito Pero la verdad que... Yo particularmente no le vi demasiada utilidad O sea, está bueno Sacas algunos cañones Algunos materiales también para hacer cañones ¿Sí? Pero bueno Para gustos los colores Mi objetivo, como ya sabemos En todas las temporadas Es conseguir el diseño de la temporada Y sobre todo el diseño de esta temporada Me interesaba conseguir Porque trae gemas nivel 34 Que tengo entendido Que son las gemas de nivel más alto Que disponibles actualmente ¿Sí? Y mucha gente también Se desvivió Con el pase de temporada Por el diseño este Personalmente Si tengo que elegir entre este O un Elite 21 Me genera más nostalgia El Elite 21 Que este Que esta skin ¿Sí? Y tampoco lo uso ¿Sí? O sea, ya sabemos Cuál es el diseño que uso Por... Por nostalgia Siempre ando con este diseño Pero en fin Vamos a lo que vinimos Que es a reclamar esto Así que Pandu Lo lamento Pero no me voy a ir a meter A la Atlántida Para después andar Peleándome con la Atlántida De que quiero salir Y que... Y que quizás el portal De la Atlántida No me funciona ¿Sí? En fin Bueno Vamos a arrancar Como ya sabemos Tenemos que tener Monedas del esfuerzo ¿Sí? Que yo estuve juntando Monedas del esfuerzo Durante toda la temporada Y las estoy gastando Ahora Cuando faltan Menos de 3 días Para que se acabe la temporada ¿Sí? Estamos viendo Que acá nos dan perlas Nos dan coronas Nos dan coronas ¿Sí? Y por ejemplo Quiero reclamar esto No me va a dejar reclamarlo Por más que tenga monedas de sobra ¿Sí? Tengo que ir en orden Reclamando Acá mil shulong 500 afanadas Y una llave del esfuerzo ¿Sí? Las llaves del esfuerzo ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para reclamar Para abrir estos cofres ¿Qué es lo que obtenemos Al abrir estos cofres? Las recompensas Que están situadas Acá arriba Que corresponden Con O sea Que son Las tarjetas Que estaban acá bloqueadas Yo no reclamo Las llaves Hasta terminar ¿Sí? Hasta que esté Por terminar la temporada ¿Por qué? Porque siempre Está la esperanza De que pongan algún evento Mediante el cual Se consigan bastantes monedas Del esfuerzo Que igual Que igual O sea Vamos a ver No creo que pongan nada En estos últimos Tres días Que quedan de temporada ¿Sí? Por eso estoy haciendo El video ahora Y por eso Probablemente Mañana Grabe el otro video Y se los publique El 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 día siguiente ¿Sí? El El 28 El 29 Lo publique Probablemente Porque ya si lo publico El 30 Es medio al pedo Porque el 30 Se acaba ¿Sí? O sea Mis recomendaciones Reclamen las cosas No lo antes posible Pero sí Antes del 30 O sea Porque uno nunca sabe Si se acaba el 30 A las 2 O sea Cuando empieza Al mediodía A la última hora Y ya sabemos Que la temporada Si se acabó Ya estas monedas Del esfuerzo No las podés usar Y las llaves Del esfuerzo Te van a dar Perdón por el uso De la palabra Por esta expresión Pero te van a dar Una cagada Con respecto A lo que podés Reclamar ¿Sí? Así que bueno Acá estamos viendo Que nos estamos Consiguiendo Algunos Fuegos de dragón Me dijeron también Que me meta Que me meta En los mapas nuevos Para reclamar esto Porque son 25 Fuegos del dragón Y te piden No sé si 30.000 Fuegos de dragón De nivel 2 Onda Nada Gracias O sea Sé que quizás Después me arrepienta Pero bueno Estamos viendo Que vamos consiguiendo Algunas recetas De mejoras De destrozamundos ¿Sí? Y acá por ejemplo No conseguimos Ninguna llave del esfuerzo Correcto Después Si vamos Si continuamos Con la siguiente Página O el Sí O el siguiente Cofre Yo que sé Como quieran llamarlo Empezamos a ver Que por ejemplo Tenemos Estas Estas dos tarjetitas Que están ocultas Estas también Y acá tenemos La posibilidad De ver Que es lo que vamos A tener disponible En el cofre Yo trato de darle Prioridad A las bolsas de joyas Después no las abro Nunca las bolsas de joyas Pero trato de darle Prioridad a las bolsas de joyas Uy justo Se juntó Con el reinicio O sea Con las 12 de la noche Del servidor Así que bueno Reclamamos Esperen que me voy a mover Por las dudas Cosa de que no se me desconecte Porque está quiet Porque estoy AFK O sea No estoy AFK Pero no me estoy moviendo Entonces el juego Lo toma como que estoy AFK Así que bueno Acá reclamamos En la paginita De las balas Básicamente estamos viendo Que el factor común De todas las pestañitas Estas son balas Y bueno 25.000 balas de estas 25.000 congelantes 50.000 confeti Y acá vemos Que volvió O sea Ya en el cofre 3 Tenemos nuevamente Otra llave del esfuerzo ¿Sí? Recetas de cañones Destrozamundos De nivel 4 O sea Lamentablemente Como que no nos sirven Igual Esto también lo pueden revisar O sea Por ahí se encuentran Alguna que tenga Recetas de Destrozamundos De nivel 0 Y si hay alguien Que está recién Empezando Reincorporándose al juego Quizás le Le resulta útil ¿Sí? Pero Al parecer No También pueden haber Recetas de cañones Baluartes De nivel 0 Por ahí Metidas Escondidas Que no las vi Pero bueno Acá tenemos la de los Mapas bonos ¿Sí? Como les dije Si tuvieran el pase De temporada Si lo tuviera Acá conseguiría Un mapa bono Pisces Un mapa bono Otro mapa Aries ¿Sí? Otro Géminis Otro Scorpión Y acá Bueno No hay un mapa bono Pero hay cañones ¿Sí? Que recordemos Muchos me dirán Che Pero los tormentas de fuego Son cañones obsoletos Hoy en día Si no te lo voy a negar No son tan Buenos Como quien dice Un destroza mundos A la hora de usar Balas elite Pero ten en cuenta Que los cañones Tormenta de fuego Los podés destruir Para conseguir Fragmentos Para el día de mañana Quien te dice Hacerte un núcleo ¿Sí? Así que No son del todo Descartados O sea No los daría No los No perdería La oportunidad De conseguir Cañones Tormenta de fuego Cañones vudú Por ejemplo Si me preguntas O almirantes Esos sí Los vería Como medios Más obsoletos Porque recordemos Que ya hice Los 280 núcleos Que podía hacer Destruyendo Este tipo de cañones ¿Sí? Así que bueno Acá estamos rompiendo Estos cañones Acá estamos reclamando Esto ¿Sí? Alto lapsus Tuve Les recuerdo Lo siguiente Estén atentos En los eventos Porque suelen Aparecer ¿Cómo se llama? Suelen aparecer Recetas Por ejemplo Recordemos que En el evento De Halloween Estaba la posibilidad Originalmente De comprar Recetas de destrozamundos Y creo que Recetas de Valverte de nivel 0 50 y 50 No son Pueden no parecer Muchos Pero son 50 cañones ¿Sí? O sea 50 cañones Cuando ya está Full de otros Tipos de cañones Puedes decir Nah No me sirven Para nada Pero si sos Alguien que recién Empezó Recuerden que Yo les sugerí Primero ir por Las recetas De los destrozamundos Porque tengamos En cuenta Que los materiales Estos que estamos Consiguiendo Nos sirven Para hacer cañones De destrozamundos Pero claro La temporada No nos proporciona Recetas de estos cañones A nivel 0 Que son las que necesitamos Para empezar A crear estos cañones ¿Sí? Tenemos recetas De mejoras De cañones Valverte ¿Sí? Acá recetas De mejoras De cañones Destrozamundos Pero de nivel 3 Así que bueno Y acabamos viendo Lo que se va acumulando Acá arriba Más estructuras Para hacer cañones ¿Sí? Compañeros piadosos Donde la bandera pirata Alguna huevadita más Y acá empezamos Acá tenemos Como un déjà vu ¿No? De lo que vimos En la primera Porque recordemos Que en la primera Habíamos visto Que teníamos Perlas Coronas Coronas Yulón Zafanado Bueno En la quinta Tenemos perlas Coronas Coronas Yulón Yulón Bastante Yulón Encima ¿Sí? O sea Son 15.000 monedas Yulón Igual Vamos a ver Son bastantes monedas Yulón Para la gente Que quizás No tiene la posibilidad De llegar a los mapas 50 Y 50 A los mapas nuevos ¿Sí? Porque si no llegas A esos mapas Está Como que cuesta Hacer monedas Yulón Pero si ya llegaste A los mapas esos La tenés bastante Más sencilla A la hora de juntar Monedas Yulón A la hora de juntar Monedas Zafanado ¿Sí? Así que bueno Bueno Básicamente Reclamamos Vemos que Van apareciendo cositas Acá abajo ¿Sí? O sea Acá vemos que tenemos Recetas de cañones Destrozamundos De nivel 3 Y trozos de madera Perfectos Y los vemos que aparecieron acá Trozos de madera Perfectos Y recetas de mejoras De destrozamundos De nivel 3 Acá por ejemplo Otras 5000 monedas Yulón Y o casualidad Bolsas de joyas Encima divinas Que son creo que Las mejores Las mejores Bolsas de joyas Que se pueden conseguir Al menos Mediante la temporada No sé si de pago Haya alguna Alguna bolsa de joyas Que sea mejor Y acá Atentos Porque tenemos La mascota ¿Sí? De esta temporada Número 13 Además de bueno Las 10.000 monedas Yulón Que Quiera o no Vienen muy bien ¿Sí? Y otras dos La posibilidad De reclamar Otras dos Bolsas de joyas De Creo que De las más grosas De mascotas ¿Qué particularidad Tiene esta mascota? No Liga de capitanes No Era acá En tripulación Mascotas La mascota Que tengo actualmente Tiene prevención De 21% ¿Sí? Que es la gema Que traía Esta mascota El cofre cautivador No Entonces Es otra gema De esto Pero bueno Cuestión Tengo 21% De prevención Esta gema Esta mascota Tiene 21,75% De prevención De daños ¿Esto qué significa? Que de a poco Estamos subiendo La prevención De daño De la cuenta ¿Sí? Así que A ese 3% O a ese 2% De prevención De daños Que conseguimos En el video En el cual Completaba Los estantes De trofeos ¿Sí? ¿Se acuerdan Los estantes De trofeos Que tenemos acá? Que habíamos conseguido 1% De prevención Gracias a este Estante de trofeos Que estaba completo Y otro 1% De prevención Gracias a este Otro estante Que estaba Completo Nos daba Un total De 1 Más 2% De prevención O sea Un 3% De prevención Extra Bueno Bueno Con la mascota Esta Tenemos Un 0,75 Más De prevención De daños ¿Sí? Entonces De a poquitito Es como que Vamos mejorando Las características Del barco ¿Sí? Además de que Bueno Para destacar Que acá hay Como que Bastantes tormentas De fuego Por lo que estoy Viendo ¿Sí? Una pena Que casualmente Al iluminado Que puso Las cadenas Tapó Las cantidades Como quien dice Obligándote Por De alguna manera A decir Si quiero ver Lo que Lo que tengo Lo que voy a poder conseguir Tengo que comprarlo No, no, no Es como Mejor déjame ver Qué es lo que puedo Conseguir Y después decido Si lo compro O no lo compro Me parece que sería Lo correcto Pero bueno En fin Después acá Por ejemplo Tenemos Más bolsas Acá tenemos La posibilidad De reclamar Bolsas de joyas ¿Sí? Así que bueno Una bolsa de joyas Imperial Una bolsa de joyas Del señor de las bestias Una bolsa de joyas Imperial Otra bolsa de joyas Señor de las bestias Y acá tenemos Una caja de expansión Mi recomendación Está todo bien Con la caja de expansión Pero Básicamente Las veces que la he abierto Me ha dado Un O sea Un material Para hacer Alguna ampliación ¿Sí? Y ese material No es Receta Así que Me parece que no me sirve Espero tengamos En cuenta Que seguimos Sacando llaves Del esfuerzo ¿Sí? Igual Atentos ¿Sí? Otra Otra de las cosas Si por ejemplo Vamos abriendo Vamos reclamando Todos los cofres De las hojas anteriores Tengan Tengan en cuenta Que acá por ejemplo Nos dieron Una llave del esfuerzo Pero nos piden Tres Acá Nos dieron Una Pero nos piden Tres ¿Sí? Acá nos dieron Una Pero nos piden Dos ¿A qué apunto Con esto? A que Presten atención O sea Tómense el tiempo De investigar O pensar Qué es lo que más Les conviene Reclamar ¿Sí? Porque si quieren Reclamar Todos los cofrecitos Van a tener que Poner dinero Para comprar Las llaves del esfuerzo Ustedes con su dinero ¿Sí? No les va a alcanzar Con las llaves del esfuerzo Que les proporciona La misma temporada Así que bueno Acá por ejemplo Tenemos algunos Buffos ¿Sí? Por ejemplo Favor de la reina Don de la bandera pirata Favor de la reina Don de la bandera pirata Y el favor del rey Así que bueno Por esto Yo recomendaba O trato De esperar Al final Si bien El don de la bandera pirata Honestamente No es que me interese Demasiado Acá estamos viendo No, no estamos viendo Lo que nos da Pero ahí lo están viendo ¿Sí? 25 espacios De tripulación Gracias 10 espacios para armas Que sería lo que más me interesa 10% de bonos De punto de batalla Y 2% de daño de torped 2% de duración del señal Es como que Yo no le doy Demasiada utilidad a eso ¿Sí? El favor del rey Le doy utilidad Porque nos da velocidad Del barco Pero lo podemos sacar Al completar un mapa Bono cáncer ¿Sí? Así que es como que Ese Me resulta más significativo Que el don de la bandera pirata Y el favor del rey Estamos viendo Que nos da 25 espacios Para piratas 10 espacios Para cañones Y creo que Un 25% de bonos De puntos elite ¿Sí? Pero tengamos en cuenta Ah y además Nos da ¿Qué? 30 mil puntos de vida Vudú Pero como les dije No es que juegue Un montón de horas Así que tampoco Le veo demasiada Utilidad a ese buffo El favor de la reina El favor de la reina Lo veo como más útil ¿Sí? O sea Si tengo que elegir Entre el favor del rey Y el de la reina Como que me quedo Con el de la reina Porque prefiero Que se mueva un poquito Más rápido el barco ¿Sí? Acá por ejemplo Atentis Porque acá Conseguimos el submarino De la temporada ¿Sí? Además de que también Conseguimos recetas ¿Sí? Pero nuevamente No son recetas de cañones De nivel 0 Así que No vamos a poder hacer cañones Como mucho Recetas de mejora De jefes supremos De nivel 1 ¿Sí? O sea Como dije Probablemente Lo más seguro Es que haga otro video Viendo Evaluando A ver qué es lo que me conviene Reclamar Porque ahora me voy a poner A mirar más detenidamente Lo que aparece ¿Sí? Lo único que les digo Presten atención Porque por ejemplo En este cofre Aparecen 10.000 monedas Shulong ¿Sí? Y puede haber gente A la cual esas 10.000 monedas Shulong Le den la vida De hecho Si sos nivel bajo Me parece que esas 10.000 monedas Shulong Vienen muy bien ¿Sí? Pese a que en los eventos Últimamente están pagando Bastantes monedas Shulong Pero Tengamos en cuenta Que antes no era así Antes no se sacaban Tantas monedas Shulong De los eventos Entonces 10.000 monedas Shulong Eran 10.000 monedas Shulong ¿Sí? Pero tengan en cuenta De lo siguiente Cuesta 5 llaves Del esfuerzo De este cofre 5 Bastantes Y llegamos al último cofre A la última Sí A la última pestaña Para mí De la temporada ¿Sí? Porque recordemos Que para mí Completar la temporada Implica Llegar al diseño Bien pero Me da lo mismo Lo que me interesa Es esto El dragón de marfil negro Que de hecho Nos venimos acá Y el dragón de marfil negro Si nos ponemos a indagar Que es lo que nos da ¿Sí? Lo vemos Acá Si mal no recuerdo Acá Nos da Gemas nivel 34 De daño de cañones Gemas nivel De 16.5 De Probabilidad Nivel 34 De prevención De daño O sea Y tengamos en cuenta Que el diseño Que estoy usando Actualmente Tiene una gema De nivel 32 De prevención Con lo cual Estoy mejorando 2% La prevención De daño ¿Sí? Entonces tenemos 2% más De prevención De daño Por parte De gemas De barco Y 0.75% De prevención De daño Extra Por parte De la gema De mascotas ¿Sí? Por si se lo preguntan Por si no lo vieron Suficiente El diseño Este Acá se los dejo ¿Sí? Y la mascota Ya que estamos Vamos a ponernos Todos muy bonitos ¿No? Todos Todos En modo temporada De paso Ya me queda Para la miniatura ¿Y qué me faltaba? Me faltaba algo más ¿No? Y Oh casualidad Me quedan 444 monedas Del esfuerzo ¿Sí? Así que bueno Voy a reclamar esto Porque Bueno Ya reclamé El don de la bandera Pirata Hace un par De pestañitas Así que No tiene sentido Que espere Hasta el último día Para reclamar esto ¿Sí? Reclamamos esto 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 Ah no Esto no puedo Pero ven Me faltan ¿Qué? 6 monedas 6 monedas 6 monedas Y hay logros Y hay logros de temporada Que no hice O sea Por ejemplo Bueno Matar Este Creo que no Pero Hay logros de temporada Sencillos Que no hice Por ejemplo Este De acuerdo a cualquier NPC Pero voy a buscar Hacer No sé Calculo que este Tiro 9 objetos de apoyo Que serían 9 Compañeros de arma ¿Sí? Y me dan 5 monedas Del esfuerzo Y después Buscaré Alguno más Para hacer Para conseguir Esas 6 monedas Del esfuerzo Y reclamar esto ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece Que sería como Un insulto Decir Me O sea Termino la temporada Faltando Sobrándome 144 monedas Del esfuerzo Si bien después Hay gente A la cual Le sobran Más monedas Del esfuerzo Porque hizo Todos los Todos los eventos Hizo todos Los logros de temporada Hizo los logros PVP Recuerden que hay Un video En el cual Vemos cuáles Fueron los logros Los logros De temporada Que no hice Por ejemplo Los logros PVP No hice Ninguno O sea Ah Podría ir a pegarle Un par de tiros A una torre ¿Sí? Y después No sé Hacer alguna Alguna cosa Así Cualquiera Porque ya Con el Con el daño A torre Ahí tengo ¿Cómo se llama? Tengo 5 monedas Del esfuerzo Pegando ¿Qué? 10 tiros Y después PVE Tengo para completar Cualquiera Prácticamente O sea Me podría ir A hacer Hasta Monstruos ¿Sí? Porque Bueno En fin Eso Y ahora Por ejemplo Vemos que La prevención De daños Pasó de 105,0 Algo que tenía A 107,83 ¿Sí? No es mucha La mejoría Pero De a poquitito Va mejorando Igual Recordemos que Yo no uso Solamente Cuadernas Para tener La máxima Prevención Simplemente Le doy Prioridad A tener 105% De prevención De daños Más La gema De placas Para que En la fisura Me peguen Cero Los NPC Que es lo que A mí me interesa ¿Sí? Ya cada uno Después se fija Que es lo que Le sirve Ah y después Otra de las razones Por las cuales A mí me da Medio que lo mismo El tema Del pase De batalla Es porque El diseño De este bautismo De fuego Si bien Acá no se ve Pero tiene Una gema De probabilidad De evasión Y a mí Personalmente La probabilidad De evasión Me dio Que es lo mismo ¿Sí? Así que bueno Eso Nada Estén atentos Porque probablemente Mañana o pasado ¿Sí? 29 o 30 Supongo que el 29 Voy a publicarles El otro video En el cual Hago uso De las llaves Del esfuerzo ¿Sí? Así que bueno Uy miren Por ejemplo Este cofre ¿Sí? Nos daría 100 recetas De cañones baluartes Pero claro Es el último cofre De la temporada O sea Igual Yo creo que Si me hubiese puesto A hacer Todos los logros De los eventos O sea Los grupales Que hubieron Varios eventos Que no terminé De hacerlos Más El daño a torres Por ejemplo Creo que Tranquilamente Completaba Pero Pereza Cosas Parciales Y demás Lo impidieron Así que nada Nos vemos Ustedes ¿Hasta dónde Llegaron En la temporada? ¿Llegaron a comprar Todo? ¿O no Llegaron a comprar Todo? Los leo ¿Sí? Hasta luego ¿Y hasta luego? Hasta luego Gracias.